Cada paso que doy me encomiendo a Dios del Cielo Si salgo a la calle, Dios protéeme Pido alejar la maldad por tu gracia de ser más cara A la gente doble cara, Dios protéeme ¡Suscríbete al canal! Cada paso que doy me encomiendo a Dios del Cielo Si salgo a la calle, Dios protéeme Pido alejar la maldad por tu gracia de ser más cara A la gente doble cara, Dios protéeme Pido alejar la maldad por tu gracia de ser más cara Cada paso que doy me encomiendo a Dios del Cielo Si salgo a la calle, Dios protéeme Pido alejar la maldad por tu gracia de ser más cara A la gente doble cara, Dios protéeme Pido alejar la maldad por tu gracia de ser más cara